La vara de mi violín se dobla a mi bien amada Cuando todo el agua salga debajo de la enramada Quisiera darte un besito, quisiera darte un besito En tus labios colorados, aquí a tu pañuelo Que vas a bailar, este sombra seco que te va a gustar En tu vida mía, te voy a cantar